Nos encontramos otra cosa, mira, ven, camarógrafo, por favor, aquí enfócale. Nos encontramos una piraña, una piraña como que ya es muy vieja. Hemos checado que, no sé si saben ustedes, mi gente, que las pirañas, pues es un animal muy devastador, que puede comer un humano completamente, y nos encontramos este esqueleto que nos impresiona muchísimo. Y pues aquí seguimos, aquí seguimos en la playa, el paraíso Michoacán. Síganos, síganos en nuestro recorrido, nos estamos encontrando cosas interesantes que les va a gustar, la verdad. Vamos a seguirle, vamos a seguirle.